Hola, bienvenido a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo del trabajo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente y más provechosa. Profesionalmente, esta fase de cambios. Cambios donde la tecnología está irrumpiendo de manera disruptiva y está acelerando, debido incluso a la pandemia, toda una serie de cambios de hábitos nuestros. Y muchos nos vemos bastante desconcertados en eso, tenemos que acostumbrarnos a esos cambios, iniciar a procesar la cosa de una manera distinta, y muchas veces esto nos genera incertidumbre, nos genera malestar, nos genera dudas, y necesitamos algo que nos motive para ello. En este vídeo te voy a hablar precisamente de qué hacemos normalmente para motivarnos, que es recurrir a los libros de autoayuda. Y mi reflexión en el vídeo de hoy tiene que ver con esto. ¿Funcionan los libros de autoayuda? Y si funciona, ¿por qué funcionan los libros de autoayuda? Sí, voy a dar respuesta a esto. Por lo tanto, te invito a que esperes hasta el final del vídeo, para ver un poquito toda mi argumentación, y que además, después, le des ahí, a los contenidos de abajo, y, bueno, puedas también incluso opinar, y puedas darme tu opinión y podamos debatir. Bien, ¿funcionan los libros de autoayuda? Funciona la autoayuda? Bueno, depende de para qué. Si lo centramos en funciona para resolver nuestros problemas, dudo mucho, porque leerte un libro de autoayuda no te va a resolver el problema, porque funciona de la misma manera como que si lees un libro sobre natación, por leerte un libro sobre natación no aprendes a nadar. Al final tienes que mojarte en la piscina, estar a flote y actuar, actuar, darte cuenta en el medio en el que te estás moviendo de qué es lo que sucede y ponerle solución. El libro y el manual simplemente es información que te va a ayudar a ordenar tus acciones y elegir aquellas que mejor te convienen. Pero si por leer un libro sobre nadar, repito, vamos a pensar que sabemos nadar va a ser un grave error. De la misma manera como que si vamos a leer un libro de autoayuda y por leer un libro de autoayuda creemos que ya sabemos implementar las soluciones para el problema que queremos resolver, también va a ser un grave error. Y repito, bueno, si tú tienes carrera de conducir, aprendiste en algún momento a conducir, tuviste en algún momento que montarte en el coche, por mucho que leyeras el manual, esto no te daba la capacidad de conducir. Esto va a ser lo mismo. Por lo tanto, en este sentido, la autoayuda no funciona. Pero entonces, ¿por qué la gente recurre a la autoayuda? Sí, porque la autoayuda funciona, los libros de autoayuda funcionan de otra manera, tienen otro efecto, que es el efecto calmante, el efecto, digamos, anestesiante de lo que nos duele. Eso es donde realmente la autoayuda funciona muy bien, porque nos va a hacer sentir un poquito más seguros ante los problemas que tenemos que afrontar. Te lo voy a explicar con la experiencia de mis alumnos a los cursos de desarrollo personal, a los cursos que imparto, que están muy orientados a aprender estrategias, a aprender metodologías para afrontar problemas, para comunicarse mejor, para organizarse mejor, para gestionar mejor sus emociones. Tengo normalmente tres tipos de alumnos, ¿bien? Hay un tipo de alumno que aprende la metodología, la emplea, actúa en su día a día, ve los resultados, realiza ajuste, yo le acompaño en ese proceso y poco a poco se perfecciona hasta modificar el ambiente a su alrededor y ponerle solución a aquel problema que le atormenta o conseguir aquel objetivo que se había propuesto por desarrollar esa habilidad, por integrar una serie de hábitos, una serie de comportamientos orientados a unos resultados concretos en un ámbito concreto de su vida, ¿bien? Entonces esas personas normalmente terminan la formación y me dicen, me dan las gracias y me dicen, Roberto, muchas gracias porque he aprendido a resolverlo. Y me dicen esto porque se basan en la evidencia personal de haberlo aplicado y haber resuelto esto, ¿bien? Ese es el primer tipo de alumnos y claramente, bueno, esto tú lo puedes conseguir con un libro de autoayuda si aplicas, si al final decides tú lanzarte a la piscina y nadar, si al final decides tú montarte en el coche y conducir para usar un símil, ¿bien? Pero luego hay otro tipo de alumnos que son los alumnos, digamos, de segundo grado, ¿no? El segundo nivel, que son aquellos alumnos que, digamos, aprenden todos los conceptos, ¿eh? Pero no los aplican, no se dan esa oportunidad de aplicarlo y ver cómo funciona, qué resultados obtienen en su vida. Esos alumnos terminan la formación muy motivados, normalmente mucho más motivados de cuando inician, ¿bien? Y, claro, estos alumnos, ¿qué es lo que me dicen? Claro, no me van a decir lo mismo que me dicen los alumnos, los primeros alumnos de los que te he hablado. Ellos normalmente lo que me dicen, Roberto, muchas gracias por la formación, también me dan las gracias, y me dicen esto. Ojo, cuidado con esto. Porque he aprendido un método y me siento mucho más seguro o segura a la hora de aplicarlo cuando llegue el momento. Es decir, que las personas, por tener un método, por conocer un método, ya todo esto les tranquiliza y les hace sentir más seguros a la hora de afrontar una situación, aunque no la hayan afrontado todavía. Pero esa sensación de seguridad les motiva, les empodera, ¿vale? Y al sentirse más empoderados, su nivel, digamos, de alerta, de malestar, de incomodidad, se reduce. Y por eso llegan a darme las gracias, ¿vale? Bueno, y en ese sentido funciona muchísimo también la autoayuda, funcionan muchísimo los gurúes motivacionales también, ¿no? ¿Por qué? Porque funcionan en ese nivel, ¿no? Te van a hacer sentir mucho más seguro, mucho más cómodo, van, digamos, a tocar esa tecla de la comodidad. Te instalan en tu zona de comodidad o ensanchan tu zona de comodidad, porque vas a sentir al final que por haberles escuchado, por haber leído ese libro, te vas a sentir más seguro en el momento en el que surgen estas situaciones. ¿Que es una falsa seguridad en muchas ocasiones? Sí, por supuesto. Pero no deja de aliviar tu carga de malestar y generarte un beneficio. Es por esta razón y en este nivel que funciona muy bien la autoayuda, que funcionan muy bien los gurúes motivacionales. Luego, querrás saber qué pasa con el tercer nivel, con el tercer tipo de estudiante. El tercer tipo de estudiante son aquellos estudiantes que van con la actitud que ya se lo saben todo o que ya lo han visto todo y que están muy desconfiados, ¿no? Estos normalmente no suelen darte las gracias, suelen cuestionar mucho los métodos, ¿no? Bueno, en este sentido, ellos son buscadores, ¿no? Como diógenes en su momento que iba con la linterna buscando, ¿no? Bueno, son buscadores, están en un proceso de búsqueda, todavía no han dado, todavía no están preparados para abrirse a determinadas soluciones. No suelen darte las gracias, además suelen normalmente estar bastante contrariados por su situación y eso lo manifiestan contigo, pero aún así cumples una función. El libro también de autoayuda con ello cumple una función. ¿Y cuál es la función? La función de ser un catalizador de su malestar, ¿no? De, digamos, un lugar en donde enfocar, digamos, su malestar y muchas veces incluso usar eso para transmitir, ¿no? O trasladar, verbalizar su malestar. ¿Por qué? Porque es muy importante verbalizar. Verbalizar es la primera forma, digamos, de digerir un malestar psicológico, digerir un bloqueo emocional que se tiene debido a una situación de malestar. Y esa también es una necesidad del ser humano, ¿no? Por tanto, bueno, esos tres niveles también tienen que ver con los tres niveles de aprendizaje y de desarrollo que solemos tener a la hora de afrontar una determinada situación, vivir nuestro día a día, una relación de pareja, un trabajo, etc. Ahora le doy la vuelta a esos tres niveles y el tercero va a ser el primero. El primero, el más inmediato, normalmente tiene que ver con verbalizar, con quejarte, con tratar de digerir a través del logos, de la palabra, esa situación para predisponerte a algo. Cuando ya ganes esa predisposición, entonces iniciarás a absorber información acerca de cómo actuar. Eso te ayudará a sentirte más seguro, que es el segundo nivel. Y cuando te sientas más seguro, entonces actuarás. ¿Vale? Y también es importante esto, si tú también te dedicas a la autoayuda, a la formación, al desarrollo de personas, es muy importante que tengas en cuenta esos tres niveles, porque cuando das clases, cuando intervienes con una persona, o tienes un cliente, si eres terapeuta, coach, ¿eh? Bueno, tienes que identificar en cuál de los tres niveles está, porque las necesidades son distintas, ¿no? Claro, a todos nos gustaría tener los alumnos avanzados, ¿no? Del nivel, el primer nivel que te conté, esos alumnos que ya están preparados, están motivados, y lo único que tienen que hacer es acompañarles a actuar para que tengan resultados. Pero muchas veces nos sucede esto, y te vienen personas que están al nivel, digamos, a los otros niveles. Muy importante identificar el nivel para atender la necesidad que subyace a ese nivel. ¿Por qué? Porque la persona que está en el nivel de la queja, lo mejor que se le puede ofrecer es escuchar, 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 ayudar a verbalizar. En eso es importante, y claro, es importante enfocarse. Un libro de autoayuda, quizás, ayuda, pero no tanto en ese aspecto, ¿bien? El segundo nivel es el nivel de dar una información para ayudar a una persona a encontrar un significado con el que sentirse mejor, ¿no? Cambiar su historia. Y ahí la autoayuda funciona muy bien, y bueno, si te encuentras también con una persona, si funcionas como terapéutica, y encuentras una persona que tiene esa necesidad, lo importante ahí, entonces, enfocarte en la información, ¿no? Y luego, bueno, claramente el otro nivel, ¿no? El nivel de las personas que están listas para actuar, bueno, a esas sí que hay que acompañarles, ahí ya no basta la autoayuda. Lo que es más conveniente es tener un entrenador, tener una persona experta, un mentor que te ayude a operar cambios reales en tu vida. Ahí la autoayuda escasea. La autoayuda no llega, ni llega la autoayuda, ni llegan los speakers motivacionales, ¿no? Hace falta un acompañamiento más constante. Bien, con esto es todo, y te he tratado de explicar en este vídeo por qué la autoayuda no funciona, bueno, no es que por qué no funciona, sino a qué niveles no funciona, a qué niveles funciona, y a partir de ahí espero que este vídeo te pueda ayudar para elegir, sobre todo en tu vida, cuándo recurrir a la autoayuda y cuándo recurrir a otro tipo de ayuda, ¿bien? Con esto es todo, me gustaría saber también si tú ahora mismo estás en alguna situación que estás afrontando, en cuál de los tres niveles te ubica, si estás en el nivel de preparado y listo para actuar, si estás en el nivel de buscar información para sentirte más seguro o segura, o si estás en el nivel de tratar todavía de digerir aquello que te está pasando, ¿no? Y entonces necesitar verbalizar. Te espero abajo, en los comentarios de abajo, para que demos lugar a la conversación, quiero que me cuentes cómo lo estás viviendo tú, y como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita, que te suscribas, porque van a seguir más vídeos como este que te pueden ayudar. Bien, con esto es todo, entonces, te espero en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!